Para mitigar problemas de inundación y el riesgo latente que acecha más de 6.000 familias en Altamira, el gobierno local iniciará en breve la construcción de un dren pluvial en Villas de Altamira, indicó la Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento, Patricia Hernández Reina. El dren de Villas de Altamira es una construcción bastante interesante, una de las prioridades de esta administración que la alcaldesa ha logrado gestionar ante el gobierno del Estado y que el gobierno próximamente estará iniciando ya, ya está por ahí cerrándose el proceso de licitación y Dios quiera que ya estén arrancando en estos días. ¿Cuánto va a ser ahí? No nos han dado a conocer, pero más o menos anda alrededor de más de 20 millones de pesos. ¿A cuántas familias ayuda con esto? Todo el sector de la Villas y Flores de Altamira, todo el sector, aquella zona, aquella zona más baja de Altamira y es donde se encuentra el punto rojo de conflicto de inundación. Y esperamos que con esta línea, que es alrededor de 900 metros lineales, pues que vaya a ayudar a desalojar todo el agua del vaso captador que hay ahí en Villas de Altamira. La funcionaria detalló que se realizaron las gestiones pertinentes en respaldo de la integridad física de familias, así como de su patrimonio que se ve amenazado en cada temporada de lluvias, por lo que ya ha comenzado a llegar maquinaria y tubería al municipio, previo al arranque oficial de esta importante obra. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.